Camino Algarrobo Mirasol, Condominio Altos de Mirasol. Departamentos con dos y tres dormitorios, principal en suite, dos baños, cocina americana y dos terrazas. Condominio Altos de Mirasol, accesos controlados, gran piscina, clubhouse, gimnasio y lavandería. Lo esperamos en Camino Algarrobo Mirasol, quinta región. Condominio Altos de Mirasol, construye y vende sin comisión, Francisco Lorca.